¿Cuáles son los problemas sociales que más le afectan en su comunidad? La vivienda, el agua, el basurero, que hay tremendo churro en esta calle. Son muchos, yo diría que en sentido general todos, ya que por ejemplo la salud, la educación, el transporte, la vivienda. Por ejemplo yo en mi lugar fui afectado en el año 80 y pico, no recuerdo actualmente la fecha, por un ciclón y esta es la altura que el gobierno nunca en la vida me ha dado respuesta. Vivo como viven los indígenas, sin habituallamiento, sin una atención, nunca nadie se ha ocupado del caso mío, ni de miles de casos que hay en este país. Es decir que en sentido general el cubano es afectado por todos los problemas sociales. La vivienda, que no tenemos posibilidad de arreglarla, la calle, la basura, el alumbrado. Las viviendas están deterioradas completamente, la calle desbaratada, el alumbrado malísimo, cuando llueve toda el agua se empoza en la calle, llena de baches, las casas, el gobierno nada más que se preocupa de la fachada. Cuando tú entras a su interior ves la claridad del cielo, cuando llueve aquello se moja, no hay ningún tipo de condiciones humanas en esas viviendas. Bueno, en mi comunidad uno de los problemas sociales que más está afectando es el problema de los basureros, que no se preocupa, este gobierno no se preocupa por mandar un servicio para recoger, por eso es que hay tanta epidemia, tanto brote de tantas enfermedades. Otro de los problemas que existe es la rotura de las tuberías en las calles, que nadie de acueducto viene a reparar, y no por el hecho de que no se haya notificado eso, sino que no, se han notificado pero nunca han venido. Otro problema deprimente, deprimente, es sobre el problema de las viviendas. Es un caso, vaya, crítico. Viviendas en mal estado, vaya, deprimente, deprimente. Son la falta de vivienda, la falta de transporte, alimentación, que lleva más de 60 años pasando hambre este pueblo, y podemos reflejar otras cosas como la salud, que es precaria, una situación difícil, no padece medicina en la farmacia, es totalmente la miseria incubadora. Es por un sector de allá. Los grandes sociales son, mira, tenemos la calle estupida, que no la estupen hace rato. El pote que tenemos enfrente a la casa no tiene bombillo, porque se le nega que no hay bombillo, que no hay foco. Mira cómo está toda la zanja. Una de mosquitos y dicen que hay dengue. ¿Hasta cuándo hacer eso? No vienen a estupir el tragante en la esquina.